¿Cómo comenzó? ¿Cuáles son sus claves de éxito? ¿Cómo se enfrenta al fracaso? Adéntrese a estas fascinantes historias sobre resiliencia, perseverancia y éxito económico con... Gigantes Millonarios Como lo definió la revista Forbes, de vendedor ambulante a número uno. Estamos a punto de conocer la historia de Juan Manuel Manganaro, presidente del holding especializado en servicios de la industria aseguradora, que administra casi 10.000 millones de pesos en primas. Hace poco adquirió un bróker de seguros en Florida, Estados Unidos. Y si bien ha crecido a niveles increíbles, siempre mantiene sus valores familiares y amistosos con todo su equipo. Pero dejemos que él mismo cuente su historia. Bienvenido Juan a este capítulo. Buenos días Leandro, ¿cómo te va? Bueno, vamos a empezar por los inicios. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Dónde te criaste? Bueno, los inicios fueron en Ciudad Vita, en La Matanza. Una infancia muy bonita, rodeada de amigos, de bicicleta, de barrilete, de bolita, de mucha pelota, porque eso no se podía llamar fútbol. Escondida, poliladron, en un colegio que se llamaba colegio número 151, del cual hoy somos padrinos, de alguna manera. Y el menor de cuatro hermanos. Tengo dos hermanas mujeres, mi hermano Salvador que me sigue a mí y después yo, soy el cuarto. Y después tengo otros dos hermanos que son de mi papá. Y ahora, yendo a la parte profesional, ¿cuáles fueron tus primeros trabajos? Bueno, vamos a decir que se podía llamar trabajo. El primer trabajo fue hacer jardines, ahí en el barrio de Ciudad Vita. Pero digo que se podía llamar el primer trabajo porque en realidad lo hacíamos con mi hermano Salvador, que si me está escuchando se va a sonreír porque íbamos los dos, yo vendía la propuesta y el que trabajaba era él, pobre. Yo solamente trataba de convencer a las vecinas para que nos dieran la oportunidad de cortar el pasto. Y después mi hermano se desarrollaba muy bien con esas artes y lo hacíamos eso recién iniciada en la adolescencia. Más tarde empecé a vender alfajores. Vendía alfajores en la puerta de los colegios con un amigo que llamaba Fernando, un amigo de Ciudad Vita también. Y después empecé a vender servicios de emergencias médicas domiciliarias en todos los barrios de Buenos Aires, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, pero también lo hice en Capital, en una marca que todavía existe. Y bueno, hacíamos timbreos, las personas nos escuchaban. Era otro momento de la Argentina en donde inclusive si le caías bien a algún vecino, te dejaba pasar y hasta te podías quedar a comer. A los 19 puntualmente, vendiendo en la calle, haciendo timbreos en el barrio Avellaneda, conocí a un señor que era gerente de un banco muy importante, que estaba de gerente de seguros. Y bueno, me invitó a trabajar al banco para desarrollarme como vendedor de seguros a los casi 19, 20 años. Puede ser que tu habilidad desde un comienzo fue vendedor, vender. Sí, yo creo que eso lo saqué de mi mamá. Mi mamá también se ganó la vida vendiendo. Es una señora que gracias a Dios todavía vive conmigo. Tiene 75 años y sí, fue vendedora ambulante. Ella también, mi mamá tiene séptimo grado y se ganó la vida vendiendo como otros productos, pero más o menos como me inicié yo. Claro. ¿Y qué experiencias te dieron esos diferentes trabajos? Bueno, en realidad yo no estoy tan de acuerdo con que la experiencia de la calle siempre es buena o es un valor diferencial. En realidad eso depende mucho de las personalidades de cada uno y del seno familiar de donde uno llega. No es una experiencia linda ganarse la vida en la calle, pero bueno, creo que los valores que me dieron mis padres y mi familia en general pudieron hacer que yo pudiera sortear algunas vicisitudes de las que se viven en la adolescencia sobre todo. La experiencia por ahí del coraje, de aprender a decir que no, de ir creando una templanza que me permitiera ir desarrollándome a través de los años sin caer en minuciosidades o apariencias endebles. Me quedé cuando el gerente del banco te llamó para vender seguros. Sí. ¿Te acordás de ese momento o algo de ese momento? Sí, fue por teléfono, fue por teléfono. Porque en realidad yo estaba formando equipos. Bueno, parece ser que le resultó interesante ese perfil comercial que yo tenía, que estaba ofreciendo estos productos de emergencias. Y bueno, me propuso ir a hacer una prueba al banco. Me acuerdo que en una total inconsciencia le dije que me lo dejara pensar. Y bueno, la verdad que fue una linda oportunidad que creo que aproveché muy bien. Me fue muy bien en el banco. Después a los dos o tres años, no recuerdo precisamente la cantidad de meses que trabajé allí, me fui a trabajar a un broker de seguros que se llama Génesis, que todavía existe también, en donde también me dieron las primeras herramientas de la parte de seguros y en donde me anidaron los primeros valores de esta actividad. Y ahí es a donde entra la próxima pregunta. ¿Cómo entraste a los servicios de seguro, al área de seguros? Bueno, ahí en este broker, en Génesis, empecé a vender seguros de autos, pero ya de forma independiente, con la colaboración de los directivos de ese lugar. Y fui desarrollando más una faceta no solamente comercial, sino también técnica. Es decir, tratando de relucir no solamente mi perfil comercial, sino ir nutriéndome de aspectos técnicos para servirle mejor mi servicio al cliente, para ser más robusto en el perfil comercial que se necesitaba para vender este tipo de productos. Después me fui de ese broker y me independicé a los 24 años, 25 años. Puse una pequeña oficina para empezar a desarrollar mi cartera propia. También me fue muy bien y de ahí para acá fue casi un cuento de hadas. Y ahí es cuando es el punto de inflexión que tal vez todos los medios resaltan. ¿Cómo se fundó el Grupo GAMAM? Bueno, nosotros desde el comienzo tuvimos una mirada cooperativista, una impronta que proponía a quienes nos acompañaban desde el comienzo una posibilidad de compartir logros, compartir seriamente los logros. Entonces, por ejemplo, el cadete de aquel entonces, el señor Daniel Mancini, hoy es el director comercial de dos de mis empresas. Daniel es de San Martín también, Leandro, porque me contaste que eres de San Martín, ¿no? Exacto. Bueno, Dani también es de San Martín y hace 19 años que trabaja en la empresa. Empezó como cadete, hoy tiene 38 años y es director comercial de dos de las empresas más importantes que tengo. Se puede decir que siempre se llegó, si bien lo profesional fue avanzando y fueron cambiando de momentos, de idearias y tal vez de niveles, ¿se mantuvo siempre esa familiaridad y amistad entre las personas, los compañeros de trabajo de un principio? Sí, por supuesto que también hubo desafíos. No es que teníamos tan claro lo que fuimos creando. Yo particularmente quiero decir que creo mucho en la providencia. Es decir, con las oportunidades que uno se va chocando con la vida. Porque si no, tendría que explicar el relativo éxito que tenemos como si fuese una fórmula matemática y eso no es así. Creo que la fui capitalizando bien, con errores también, pero acompañado de muchos compañeros que tienen solidez, al igual que yo en la toma de decisiones. Me refiero a no embriagarse con oportunidades superfluas. Había mucho temperamento desde el comienzo. Éramos todos pibes de la calle, vamos a decir. Entonces sabíamos diferenciar a quienes teníamos enfrente. Esa puede ser una cualidad relacionada con la pregunta que me hiciste anteriormente. Puede ser una cualidad que me haya aportado trabajar en la calle. ¿Y hubo algún momento en todo ese camino? ¿Hubo algún momento donde dijiste ya no voy a seguir más o dejo todo acá y voy a lo seguro? Porque es difícil independizarte. Sí. Lo que pasa es que en realidad me fue llevando la vida. Como decía recién, no es que construí un plan de negocios o una escala de métodos o una cadena de medios afines y la fui cumpliendo. La verdad es que no. Un poquito la bartola y un poquito con inteligencia y humildad. Pero se fueron dando en el camino algunas propuestas que creo que capitaliza bien. y siempre acompañado de compañeros de trabajo. No sé, en nuestra empresa, por ejemplo, Leandro Gerardo, Daniel, como mencionaba recién, Leandro Canosa, Mariana Wolfar, son compañeros que trabajan hace 14, 15, 18 años en la empresa. Tenemos una cultura organizacional muy fuerte. Nosotros nos miramos, ya sabemos lo que queremos decir en una reunión. Sabemos cuál es el camino que queremos tomar. Pero eso lo fuimos construyendo a lo largo del tiempo. Y esa cultura organizacional, hoy la compartimos con otros 160 colaboradores. Y esos 160 colaboradores, la gran mayoría, y lo digo con mucha humildad, creo que les resulta atractiva nuestra propuesta de valor. Les resulta atractiva nuestro modelo de gestión, nuestro modelo de administrar empresas. Esto de compartir, esto de hacerlo cooperativista. Son como, más que tal vez, también compañeros, como amigos, se van haciendo con el tiempo en el trabajo. Sí, son muchos años. Y todos tienen como el mismo objetivo. Son muchos años. Algunos somos padrinos de los hijos de otros, otros son padrinos de mis hijos. Sí, sí. Después de tantos años de compartir cosas. Bueno, la verdad es que nos vemos poco los fines de semana también. Después de tantos años es como que cada uno tiene su vida y nos vemos mucho en la empresa también. Y no mezclamos. No es que somos gitanos, quiero decir, en ese sentido. Pero sí mantenemos valores de compañerismo muy robustos. Y eso también hace grande a la empresa, porque lo ayuda y lo afianza. Sí, supongo que sí. Supongo que cualquier persona que esté observándonos desde afuera, puede ser un competidor, puede ser un socio estratégico, nos ven como algo diferente. Yo creo que sí. Creo que pueden ver en nosotros la homologación de diferentes valores que se fueron construyendo a través de los años en forma muy robusta. No por algo son la empresa número uno argentina. Bueno, somos en el mercado asegurador, estamos muy bien posicionados. Sí, puede ser que seamos primas administradas, el broker más grande de Argentina. Pero eso tiene circunstancias, tiene diferentes vaivenes. Tengo colegas que son muy respetables, que a veces también meten un golazo de media cancha, una cuenta muy grande y por ahí me alcanzan o me pasan. Pero lo importante es que, más allá de que hoy estamos rankeados muy bien en la administración de primas, nosotros navegamos con un norte. Eso es lo más importante. Nosotros tenemos un objetivo de trascendencia que día a día, semana a semana, mes a mes y año a año, se va consolidando ese objetivo de trascendencia. Tenemos una mesa de directorio muy proba, muy inteligente. Los equipos que hemos conformado a lo largo del tiempo también son muy robustos. O sea, tenemos la filosofía de que si se va un director, que hasta ahora no se fue ninguno, pero si se jubilara alguno, tendría que entrar un cadete. Es decir, la empresa tiene que ir creciendo en forma compasada. Y con la antigüedad, nosotros le damos mucho valor a la antigüedad, por ejemplo. Y ahora, volviendo a tu vida, me quedé pensando, vos sabés cuál es, si te pones a pensar de todo tu camino, cuál fue tu mayor éxito, profesional, personal, y cuál fue, no quiero decir fracaso, pero cuál fue la situación que te dio más experiencia. Sí. Bueno, mi mayor éxito, sin ninguna duda, fue haber conformado una familia. Yo a veces doy charlas para algunos adolescentes, chicos, que nos vienen a visitar la empresa, a veces voy a algún colegio, y digo, si quieren ser ricos, tengan una familia. O sea, es el camino más digno para ser feliz. Y creo que ese es el mayor de mis éxitos, tener una familia. Y después, una frustración, vamos a decir, grande, fue no haber alcanzado con el tiempo determinados logros económicos con anticipación, por ejemplo, para que me vieran mis abuelos. Mi abuelo, Manganaro, que me dio el apellido, mi abuelo Salvador Manganaro, mi hijo también se llama Salvador. Bueno, nosotros éramos muy humildes en ese momento y tuvimos que, cuando era muy viejito, llevarlo a un geriátrico, ¿no? Y me hubiera gustado tener la posición de hoy para tenerlo acá conmigo. ¿Y hoy cómo te ves, después de todo lo que viviste? Bueno, me considero una persona feliz. Tengo una muy buena esposa, tengo tres hijos. La empresa está creciendo mucho. Estoy rodeado de muy buenas personas. Tenemos un director comercial, que es el señor Mark Herfeld, que es un... Yo lo considero el Messi de los negocios. Es un generador incansable y una muy buena persona también. Entonces, más allá de que uno pueda analizar circunstancialmente a la Argentina, a un país que quiero mucho, que me dio muchas oportunidades, pero que tiene muchos vaivenes y que tiene... Hay que amacarse mucho como para seguir creciendo. Tengo fe, tengo fe en que la Argentina va a estar bien. Soy una persona positiva. Siempre fui oficialista de cualquier gobierno. Por supuesto, tengo mi ideología y voy a votar, pero después que se elige a alguien, enseguida me pongo a apoyar las medidas y desde mi granito de... de poder aportar mi granito de arena para que al país le vaya mejor. Y a nivel empresarial, como te decía antes, Leandro es muy robusto. Tenemos equipos muy inteligentes, muy laboriosos. Nosotros tenemos una fórmula que me gustaría compartir con los que nos están escuchando. Una fórmula para el éxito, que es trabajar ante cualquier circunstancia. Cuando nos va bien, trabajamos. Y cuando nos va mal, trabajamos. Y cuando hay una oportunidad, trabajamos. Y si no hay ninguna oportunidad frente a nosotros, trabajamos en buscarla. Somos un equipo muy laborioso, muy inquieto. Entonces, con esas cualidades, nos veo bien. Nos veo bien. Y ahora, contame un poquito el tema de enviar ahora justo en la pandemia a tus empleados a Miami a vacunarse y poder trabajar remotamente. Sí. ¿Salió en todos los medios mundiales? Sí, mundiales. Sí, fue una cosa... escaló terriblemente. Sí, sí. Bueno, eso fue una decisión que tomó el directorio. Yo solamente tuve que firmarla, pero... Como decía recién, el directorio toma decisiones a veces muy inteligentes. Nosotros, al ser una empresa de servicios que conforma equipos, y que, como decía antes y te comentaba Leandro, que hace muchos años que venimos conformando equipos, al ser personas que analizan riesgos, porque trabajamos en seguros, nos dimos cuenta que un riesgo muy latente era que le pasara algo a una persona importante de nuestro equipo. Entonces, ahí hicimos la métrica de cuánto podía significar para nosotros perder por la pandemia a alguna persona muy importante, o a una persona... Cuando digo muy importante, no me refiero a muy importante desde el punto de vista de los negocios, sino... Muy importante en lo informal, también a una persona muy querida, alguien que por ahí no es muy... No es una persona que aporte tantos negocios, pero que el equipo lo puede querer mucho. Bueno, ¿qué hubiera pasado si por la pandemia alguno de ellos hubiera sufrido un fallecimiento? El daño a un equipo que psicológicamente tiene que estar preparado para crecer, que psicológicamente tiene que estar preparado para sumar clientes, para dar servicio, quizá hubiera sido el fin de nuestros sueños. Entonces, nos dimos cuenta que el mundo, y todos los países del mundo estaban viviendo una dificultad de hallar las vacunas, a excepción de algunos, como puede ser Estados Unidos, que tenía varias vacunas para los turistas. Entonces, bueno, quisimos tomar la precaución de mandar a los mayores de 40 años a que pudieran adquirir la dosis y que gozaran de salud. Inclusive, esto que vos comentabas recién, que escaló a nivel mundial la noticia, desde España, Estados Unidos, Moscú, Rusia, Francia, nos hicieron notas de todas partes del mundo. Así que desde el punto de vista del marketing también fue muy bueno, porque nuestra empresa empezó a tomar una preponderancia mayor a que nosotros esperábamos. Constantemente estamos pensando en cómo inyectar alegrías. Estamos permanentemente pensando en cómo inyectar motivaciones. Yo tengo dos señores en la empresa, uno se llama Norberto Ferrara, el otro se llama Agustín Colombo, que son personas de 70 y pico de años, jubilados, que nosotros los trajimos, a que hagan su aporte de experiencia. Son personas que nos ayudan a tomar este tipo de decisiones. Si se entiende bien la parábola, son viejos lobos, son hombres que ya la vieron toda, inclusive ocuparon cargos importantes en compañías de seguros. Y hace un par de años que trabajan en la empresa y que nos ayudan a tomar este tipo de decisiones, que fidelizan mucho al trabajador, que fidelizan mucho a los equipos. Yo les agradezco a ellos porque peinan canas y las comparten con nosotros, digamos, esas experiencias. Bueno, y ahora me quedan las dos últimas preguntas. ¿Cómo no, Leandro? Pero te voy a dejar la última pregunta, te la voy a decir, no me la vas a responder ahora. Bien. Y vamos a seguir con la anterior. Bueno. Yo quiero, la última pregunta va a ser que te definas en una sola palabra y por qué esa palabra. No me la tenés que responder ahora. Bien. Y ahora vamos con la próxima. ¿Qué recomendación le darías a los emprendedores que te están mirando? Que quieren empezar su propio proyecto. Bueno, hay una cosa que... Sí, voy a aprovechar el momento. Muchas gracias. Porque desde el llano, creo que puedo brindar alguna sugerencia. No sé si llamarlo consejo, pero creo que puedo brindar una sugerencia. Lo que nos pasa mucho a los emprendedores, sobre todo cuando somos jóvenes, es que a nuestro alrededor tenemos personas que, bueno, que les puede resultar simpática nuestra propuesta, entonces nos motivan de una manera paternalista, con una palmadita en la espalda, y eso reblandece el espíritu. ¿Me explico? Sí, como que te ayudan para que vos puedas seguir. Te ayudan, pero eso te reblandece en realidad. Es como conformarse con... Conformarse permanentemente con la caricia o con la palabra simpática, no sé. El emprendedor tiene que enojarse para emprender. Tiene que buscar un motivo. El emprendedor tiene que tener templanza y no conformarse con la palmadita de algunos. Porque en realidad a esos que nos dan alguna palmadita les gusta vernos por debajo. Hay que romper el paradigma y para emprender uno tiene que saber que, como decía recién, hay que tener carácter y no pensar que los logros superfluos es todo lo que podemos lograr. O sea, hay objetivos muy importantes para lograr, para ser conocido a nivel mundial, por ejemplo, como hacen muchas personas a las que admiro, y no conformarse con lo temporal o circunstancial. Reitero, la sugerencia sería que para emprender hay que enojarse un poco. Enojarse un poco es la palabra. Sí. Excelente. Y ahora vamos a la última pregunta. Volvemos. Sí. ¿Con qué palabra te definís y por qué esa palabra? Me parece que la palabra puede ser familia. Me considero un hombre de familia. Pero no un hombre de familia como Charles Singles o como así un papito para andar en bicicleta, nada más. Yo tengo una mirada sobre las 160 familias que conforman el grupo. Y sobre eso tengo una responsabilidad. Esto no me refiero solamente a la atomización de mi célula, a la atomización de mi familia exclusivamente, esposa, hijos, madre, hermanos. No, no. Tengo que tener una mirada abarcativa sobre las 160 familias que están esperanzados en que sus padres o sus madres que vienen a aportar su granito de arena a mi empresa puedan crecer para que ellos mismos puedan tener una mejor vida. La mirada mía es una mirada familiar con responsabilidad en el crecimiento personal y de todos los que me acompañan. Y así finaliza un capítulo más de Gigantes Millonarios. Como le aconseja Juan, no se conforme con pequeños logros y vaya por todo. Los esperamos en el próximo capítulo de Gigantes Millonarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!